¡Suscríbete al canal! Caled Morales no murió, es difícil aceptar que esté muerta, una persona que sigue presente en el corazón de tanta gente. Mi hijo está viajando, Caled no está muerto, Caled está vivo. Algún día tengo que volver a ver a mi hijo. Físicamente puede que no esté, hace 10 años dijo adiós para siempre, pero el amor a Caled Morales, a su música, a su talento, a su legado en el género vallenato, permanecen intactos, como si el tiempo nunca hubiera pasado, como si su vida no se hubiera pagado. Caled logró lo que muchos quisieran, ser inmortal gracias a su insuperable talento para la música. Y aquí comienza la verdadera vida de Caled, Miguel Morales Troya, el joven prodigio del vallenato en Colombia. ¿Quién fue realmente este artista? ¿Cuáles fueron los motivos de su muerte? ¿Será cierto que el alma de Caled fue ofrecida al diablo a cambio de su éxito? ¿Fue realmente Caled el padre de la nueva ola? ¿Qué ocurrió con las mujeres que dejó a su paso? ¿Qué sucedió con el género vallenato luego de su partida? ¿Por qué recientemente su tumba fue destruida? Esto es lo que se dice del fallecido hijo del maestro Miguel Morales. A toda mi gente linda, a todos los televidentes del canal Caracol, espero que les guste, los quiero mucho. Caled Miguel Morales Troya nació el 9 de junio de 1983 en Valledupar. Su padre era vocalista de la agrupación Los Diabritos, el gran cantautor Miguel Morales. Y su mamá era y es ama de casa, dedicada 100% a amar a su esposo, a los hijos que le quedan, a sus nietos y claro, a rezar por el alma de su eterno niño, ese que tanta falta le hace. Y que sigue siendo mi consentido. Caled fue un niño vivaz, amoroso, todos recuerdan que era muy travieso, con un carácter agradable, era divertido, de temperamento fuerte. Su padre recuerda con mucha ternura la infancia del inmortal Caled. La anécdota del disfraz de conejo lo llena de nostalgia. Resulta que yo salí a buscar el disfraz de conejo y no lo encontré. Él como que pasó con la mamá y lo vio. Sí, yo sí sé dónde lo venden, yo sí sé. Y no, por favor, se aperó con ese disfraz de conejo. Desde niño fue alguien muy especial en mi vida, tanto como él para mí y yo para él. Su nombre, Caled Miguel, tiene un significado muy especial para la familia. Caled es bíblico. Caled es un triunfador que Dios le dio conquistar una tierra. Desde sus primeros años, el mayor de los Morales Troya mostró gran inclinación hacia las artes. 11 años de verlo participar en diferentes cosas en el colegio, como bailarín, como cantante. Era evidente que Caled nació para ser un artista. A los 12 años, su papá lo invitó a grabar un tema a dúo titulado Tu forma de amar. Yo sabía que mi hijo tenía cualidades para ser un artista, un cantante. A la edad de 13 años, le pidió que le comprara una guitarra. Con esta, hizo su primera composición titulada Solo he quedado. Y aunque esta canción nunca se grabó, sí reflejó lo que sería el inicio de su carrera. Caled tuvo una gran amiga y fue su guitarra. Con esa se desahogó, le contó cosas que yo me imagino que la guitarra, si la guitarra hablara, ella nos diría tantas cosas. Caled alternaba sus tareas escolares con la composición. Cuando estudiábamos junto en el Carmelo, él siempre en los actos cívicos cantaba. Necio con la música, muy necio, pero necio, necio, necio. El joven vallenato plasmó sus sentimientos y talento en letras como Novios Cruzados, grabada por la agrupación Los Diablitos. También No Seré Tu Payaso, que se hizo famosa por la agrupación Los Gigantes del Vallenato. Su padre le grabó Mi Reina Consentida e Historia de Amor. Algo tenía muy claro el mayor de los hijos del maestro Miguel Morales. Y es que su familia estaba por encima de todo. Y por eso lo defendía capa y espada, como se dice popularmente. No aceptaba bromas y mucho menos críticas contra su familia. Era de un carácter muy fuerte. Era muy mal geniado. Lo que decimos acá en la costa, lo tremendo que era ese muchacho en cuanto a la disciplina. Y él no permitía que le dijeran que su papá era un mal cantante o que su papá era fe, pues se daba muñeco. Diario había una pelea segura entre los hijos porque le decía, eso que estás haciendo no me gusta. Entonces le decía, bueno, si no te gusta, entonces sal de aquí y tal. Bueno, no me voy ahí. Y se formaban las peleas. Para ese entonces la música era un hobby para Calén. Junto a sus amigos se iba noche tras noche a ofrecer serenatas a las jovencitas más lindas del Valle del Cacique Upar. Su colega, el también cantautor Silvestre Dangón, era uno de sus cómplices en las noches de conquista. Y éramos un grupo de adolescentes de pelado que nos gustaba la serenata, estábamos cada quien con sus novias, salíamos tipo 11 de la noche. Una vez vinimos a que había ido para un barrio, a darle una serenata a una muchacha, mi hermanito, y cuando ha salido el papá. No friegue que los voy a matar. La debilidad de Calén. ¿Eran las mujeres? Mientras estuvo en su colegio y eso, que era la una y la otra, porque ese muchacho desde muy pequeñito comenzó con eso de que, Dios, yo no sé por qué lo perseguían tanto las mujeres. A sus 14 años fue papá por primera vez. Para mí fue duro. Yo dije, uy no, se me creció, se me salió de las manos, se me fue, no sé, yo pensé tantas cosas ya. Yo pensé, no, van a llamarlo para que se case. Y yo dije, no, lo siento, usted se va a estudiar. Era muy mimado. Y yo, papi, yo no me hallo como mujer y tenía que hacer mercado, que hacer esto. Su hija mayor es fruto de uno de sus primeros amores, Ivonne Armenta. Su primogénita se llama Katrin Aliet. El artista la nombra en varias de sus canciones, como La Chacha de las Mujeres. La bebé nació el 5 de abril del año 2000. Calet era un estudiante de colegio. Yo sé que él está conmigo siempre, pues, y me da mucha alegría, mucho orgullo de saber que mi papá fue una gran persona. Calet se graduó del colegio y era hora de decidir qué estudiaría. Algo tenían claro los hermanos Morales, y es que en esa casa nadie tenía permiso de ser artista. Yo soñaba con un médico, un abogado y un arquitecto. Y él, no, le dije a la mamá que quería estudiar aviación. Y yo le dije, no, no me gusta eso, no me gusta eso. Y como fue obediente, usted va a estudiar medicina. Nos fuimos para Cartagena porque Miguel decía que él no se podía quedar sin estudiar, que él tenía que arrancar de uno a la universidad. A Calet no le gustaba la medicina, pero era un joven tan inteligente que se podía llegar a destacar en cualquier profesión. Fue así como decidió complacer a sus padres. Se inscribió en la Facultad de Medicina de la Universidad del Sinú en Cartagena. O sea que demostró que sí podía que era de perrenque. Pero lo suyo, indiscutiblemente, era la música. Lo llevaba en la sangre. El amor por las melodías, por plasmar sus sentimientos y sus canciones, era realmente su pasión. Hizo el primer semestre. Me dijo, papi, ¿será que me puedes escuchar? Eso no es lo mío. Pero chévere, papi, me está gustando la cosa. Me dijo, te voy a complacer ese deseo, papá, que vas a tener un hijo médico. Y gracias a Dios, gracias a mi hijo, allá está su diploma, como médico cirujano en general. Y esa es una satisfacción que cada día me llena de orgullo. Para Miguel, la industria de la música es muy difícil. La competencia es desleal. Aquí se atraviesan mujeres, se atraviesa droga, se atraviesa alcohol, se atraviesan buenas y malas amistades. Y sé que también ahí ya iba a haber más berroches de mujeres. Ya de pronto ya él, que imagínate, venía con su... Ah, y entonces yo quería también cortar esa parte ahí. Y yo dije, ya de pronto él está en su profesión, pues ya se va a dedicar más a su profesión. A escondidas, Calet se iba adentrando más y más en la música. Experimentaba con nuevos sonidos. Ser artista era el motor de su vida. Yo llego a Cartagena a tocar un evento. Y el empresario me dice, le digo, oye, que baile del coronato. Y no, mejor me fue con tu hijo. Conmigo, ¿cómo así? Sí, aquí tocó Calet Morales y esto lo reventó aquí lo que había la gente. Y yo llamé a mi esposa, Né, y le digo, bueno, ¿y qué es lo que pasa? Que me están marrañando, me están desobedeciendo. Es que Karen no entiende, que no quiero que sea cantante. Durante sus días de universitario, grabó a escondidas de sus padres la canción El Guante, junto al acordeonero Manuel Julián Martínez, quien hoy es el compañero de fórmula de Pipe Peláez. Le colaboré con mi acordeón, una canción que me acuerdo que se llamaba El Guante, y fue con la que se dio a conocer él en la costa. Su fama como compositor iba en aumento. Varias canciones suyas se convirtieron en éxitos radiales, como Sin Tener Defensas y No Aguanta, en la voz de Luis Fercuello, quien fue uno de los precursores de la nueva ola. Yo tengo una canción por ahí, me dijo, y yo cántamela, y me cantó Sin Tener Defensas. La primera canción con la que yo me mostré a la disquiera con discos, y me grabaron mi primer trabajo discográfico, que se tituló La Nueva Ola. Y dentro de ese CD hay una canción de Kale también, que se llama No Aguanta, que es un éxito muy grande que la gente quiere mucho y que en todas las presentaciones me la piden. Canciones como Todo de Cabeza y Me la Juego Toda, grabada a dúo con Silvestre Dancón, lo consolidaron como una gran pluma a la hora de componer. Yo le grabo a él en el segundo CD mío, no en el primero. Entonces cuando yo grabo mi primer CD, él se impresiona porque él ya estaba estudiando en Cartagena. Entonces, Silvestre grabó, ¿y cuándo y cómo? Él nunca se enteró. Luego artistas como Ernesto Mendoza, los hermanos Lora, Peter Manjarré, Rafael Santos, Pillao Rodríguez, Michelle Torres, Ricarena, Salcerín y muchos más, grabaron también sus canciones. Cale tenía una facultad que no tenía a todo músico. Cale se daba el lujo de criticar a un gran músico, o sea, a un músico que se ha reconocido, le decía, está desafinado. Él se metía a los estudios con la canción en la cabeza y sabía lo que el acordeón debería ser. Cale también escuchaba salsa, Cale escuchaba champeta, escuchaba, bueno, muchos ritmos caribeños. Esa fue su influencia. Esa integralidad lo volvió distinto porque eso lo lograba plasmar, no solo en el disco, sino también en las tarimas. El carisma y el talento de Cale encontraban alcahuetas a cada paso. Yo fui su compañera fiel al lado de él con toda su grabación y su composición. Él me pedía opinión. Me dijo, tía, tú si eres la tía popular, tú tienes más sobrino que todo el mundo, porque a ti todo el mundo dice tía, tú eres la tía universal. No hay cosa que le dé más rabia a la mujer, a la novia de Hugo, que llame a la casa y conteste la tía universal. Diga que ya yo me fui, que ya no estoy, que me fui a beber. Ella vivía en Cartagena con Calet y supuestamente su función era cuidar que no diera malos pasos, que se dedicara al estudio. Esa papi, yo estoy con unos amigos desde la universidad. Para la casa, te llamo ahorita y llamo a tu tía universal ahorita para decir está. Y él cuando salía, todo bien tía, ya. Pero mentira, la tía universal siempre fue la arcahueta de él allá en Cartagena. Coger tu celular y llévatelos para allá, tía, yo no estoy para nadie. Ah, manita, llegó el hombre. Hace rato, mentira, seguí en la parranda. Padre e hijo se enfrentaron por la música. Yo claro, a llegar muy lejos con esos pedazos de disco que estaba haciendo ahí. Ahora que vivo en el limbo. Eso ni es vallenato, ni es champeta. Cogerla suave, mi viejo. Cogerla suave. La situación se volvía incontrolable. La fama de Calet crecía y crecía con cada parranda. Era un ídolo entre los jóvenes en Cartagena y varias ciudades del Caribe. Cuando llego a Bogotá pasó lo mismo. En la misma discoteca que tocó él, toqué yo, barrió conmigo. Ya yo no tuve nada que hacer porque allá en Bogotá estaba, era el número uno en ese tema, vivo en el limbo, en todas las emisoras. El talento de Calet era insuperable. Su música se apoderaba de las emisoras, de las fiestas, las discotecas, de los conciertos más grandes del país. Su éxito era inatajable. Es un genio que se nos fue. Yo me imagino cómo estaría el vallenato en este momento si Calet hubiera seguido aportándole ese talento, esas canciones y esa gracia para cantar. Su padre, quien a pesar de tener una voz que se podría resumir como del momento, le legó a su hijo Calet un sonido especial y distinto que por eso lo hizo inolvidable para siempre. Cuando uno vive, siente la canción y lo hace con pasión. Cuando tú vives y sientes la música, eso se transmite y te tiene que ir bien. Pero tienes que sentirla y eso lo hizo Calet Morales. El que conoció a Calet Morales supo que las ideas que él tenía en la cabeza eran diferentes. Cuando yo lo veía en tarima, yo como que me quedaba, que no me movía, sino era genial. Solo ahí la mirada para él. Me sorprendió ahora que estuve en Guatemala. Calet vive en Guatemala. Eso para mí fue tremendo y a la vez toca mucho mi corazón en el aspecto de que si mi hijo estuviera vivo, hoy fuera la figura más grande de Colombia. Estamos conociendo mucho más a fondo la vida de Calet Morales, un joven adelantado para su época. Hay veces que me sorprendía demasiado con todo lo que él hacía. Hijo del creador de la dinastía Morales, quien hoy, 10 años después de su partida, aún no entiende por qué su hijo murió. ¿Qué ves? ¿Le pregunto a Dios? ¿Por qué me lo quitó? Se dice que el alma de Calet le fue ofrecida al diablo a cambio de su éxito. Reconstruiremos paso a paso el accidente en el que acabó su vida. Ya regresamos. En Se dice de mí están conociendo la vida de Calet Morales, considerado para algunos como el padre de la nueva ola del vallenato. Un joven adelantado para el amor y para la música. Padre a tempranedad, ídolo de multitudes a quien parece no lo quieren dejar descansar en paz. Su tumba fue violentada hace poco. Se dice que su alma fue vendida al diablo a cambio de su éxito. ¿Será cierto? Él se dice de mí, lo averiguaremos. Estamos conociendo su vida, sus pasiones, sus tristezas, sus logros y su inesperado deceso. Mantenerse el Caletismo vivo, yo creo que ni Miguel Morales, ni otro artista que salga, pues es difícil lograr en ocho meses un éxito rotundo. La vez que me encontré en paz descanse con Diomedes Díaz en Bogotá, lo felicito. Que ahí está el reemplazo de Diomedes. Ese pelado cantó conmigo en Bucaramanga y ese es el único que puede reemplazar a Diomedes Díaz, como era el casista. Calet no era un galán, pero sí rompía corazones a su paso. Ay, yo qué culpa tengo si es que tú me encantas, tu mirada me mata, eres la estrellita que alumbró mi vida y por tus besos... Eran muy chisposos, eran muy pilosos. Resulta que un día me reunió siete novias en la casa. Siete. Calet fue muy enamorador y la novia principal estaba en la casa, supuestamente la oficiada. Era tremendo, un coquetón. Que yo soy novia de Calet, que yo la novia de él soy yo, no, que soy yo. Te cuento yo, oye, ese saperoco que me tiene en la fiesta, ya ha vuelto un pleito, se puso que mujeres, que no sé qué. Y se me emberracó Calet, me hace el favor y me alzó la voz. Papi, pero hay que vienes a hablar, si tú también eres mujeriego, a mí me respetan. Al hablar de mujeres y parranda, su tía era su mayor alcahueta. Yo inventaba cualquiera mentira, pero él estaba ahí, él estaba metido ahí, cama con su buen aire y la compañerita. Y se iba, y dice, ay, yo lo voy a esperar, no, mi hijita, no lo esperéis, porque no viene ahora. Y yo voy a salir, porque si la dejaba ahí, ahí no podía salir la otra que estaba guardada. La tía Universal se volvió un personaje en el gremio de los cantantes vallenatos. Soy la tía de todo el que quiera ser mi sobrino, pues no le voy a dar regalitos, pero... Una mujer muy alegre, muy entusiasta, y él, hemos dicho, él, él, ella fue prácticamente como enseñó. Fue una hermana a la cual fue una madre para Calet y Ancarta. El 4 de febrero de 2004 fue una fecha que marcó la vida de Calet. Nació el pequeño Samuel Miguel, hijo de una apasionada relación sentimental que sostuvo con su novia María del Pilar. Tiene muchos gestos del papá, la mirada es igualita. Mi papá no está presente y no puede ver todo lo que yo he hecho, pero sé que desde el cielo mi papá debe estar cuidándome y ayudándome en toda mi carrera musical. Dos mujeres marcaron su vida, y casualmente las dos se llaman Mari. Una es la mamá de su hijo Samuel. Le dije a mi primo, ah, que ese era Calet, tan feo. Y él estaba bastante retirado y me escuchó. Y a los días cuando ya nos hicimos bastante amigos, me preguntó que yo por qué había lanzado esa expresión de él. Y la otra, fue quien inspiró Vivo en el Hijo. Además de ser linda, me cambiaste la vida y la forma de pensar, decir, decir las cosas y la mala costumbre que tenía. Era muy enamorado, muy enamorado. La que más le duró, la que yo le vi, si la traga, fue Mari, la que le compuso Vivo en el Hijo. Sí, yo vi el hombre, pero bien, bien, bien tragado, llorando por una mujer, fue por eso. A pesar de las negativas de su padre, de la prohibición que tenía de ser artista, Calet Miguel seguía adelante con sus planes. Nada ni nadie pudo pronosticar, ni mucho menos atajar el impresionante éxito que ocho meses antes de morir se le avecinaba al hijo de los Morales Troya. Desde hoy me sentó como aquel que está muriendo de la vida. Nosotros hace solo siete meses soñábamos con, por lo menos, pegar en Valle de Bufarro. Y siete meses después ya 40 mil personas cantaban nuestras canciones. Yo creo que Calet hizo en su carrera lo que hace un artista de 20 años, él lo hizo en dos años. Cuando Calet pegó esa canción de Vivo en el Limbo, yo creo que muchos bañanatos atrás de esa canción nos pegamos también. Y a Calet se le hizo posible ese momento que Dios le puso para mostrarse en lo que él quería hacer, en lo que él quería dar, porque de pronto el Señor lo necesitaba para él. Es indiscutible el aporte que el hijo mayor de los Morales Troya le hizo a la música. Teniendo como base las raíces del vallenato, modernizó y aceleró la velocidad de las canciones. Su legado más valioso es demostrar que con los ritmos actuales sí se puede componer canciones cargadas de poesía. Decir que una sola persona rompe un sonido es un atrevimiento, pero en el caso de Calet yo sí creo que lo logró. El logro de Calet estuvo en hacer una mezcla musical desconocida en el folclor vallenato. Y en conciertos demostró que a su corta edad y a pesar del poco tiempo en la música, irrumpió y posicionó un sonido. Y mezcló lo nuestro con lo aquello. Y dijo, por aquí me voy a meter y si esto pega por aquí, sigo haciendo lo mismo. Hoy en día se escucha la música de Calet como si hubiese sido grabada apenas ayer. A los intérpretes de antaño le costaba trabajo aceptar los cambios, la renovación musical que Calet proponía. Cuando yo vi a Calet, él sentía eso. Obviamente, él tenía un estilo único. Él, yo siempre le decía que él iba adelantado. Él iba en el 2025. Y en poquito tiempo hizo todo lo que quiso con nuestro folclor. Y yo pienso que el legado que dejó fueron esas canciones. Siempre, siempre analicé a Calet como un vallenato, como un vallenato diferente, un estilo diferente. Para mí fue el rey de la nueva ola. Imposible dejar de nombrar su composición El Amor de mi Sabana, interpretada por Peter Manjarres. Me la entregó lista para grabar, porque él se la monta al compositor. Y es uno de los éxitos más grandes de mi carrera musical. Es un himno en gran parte del país. El Amor de mi Sabana es ese, el vallenato con porro. Como todos sabaneros, me emociono cuando escucho un porro. Yo creo que Peter Manjarres agradece ese gesto de mi hijo Calet siempre. Un detalle que no se me olvida nunca. Y lo que más me duele a mí, que no lo pude escuchar. Porque cuando yo grabé El Amor de mi Sabana y le grabé una canción a él, Mari, él muere. Estaba finalizando ya yo mi grabación en ese momento y no alcanzó a escuchar ninguna de las dos canciones. En su hoja de vida reposan más de 110 composiciones. Pero sin dudarlo, la canción que él logra posicionar en la cumbre de la fama es Vivo en el Limbo. Su idea inicialmente era entregarla al grupo de reggaetón Latin Dreams para que la grabara en su próximo álbum. Esta banda es oriunda de Cartagena y estaba de moda en ese momento. Pero Calet reflexionó. Se dio cuenta de que cada vez que interpretaba Vivo en el Limbo en un concierto, el público enloquecía. Por eso decidió grabarla para él en su álbum La Hora de la Verdad, bajo el sello Suni Music en el año 2004 en Cartagena. Su compañero de ese entonces era el acordeonero Andrés Herrera. Y el productor ejecutivo fue el director de radio Rafael Narváez. El tema ascendió rápidamente en los principales listados de la música de las emisoras de Colombia y Venezuela. Nosotros no dimensionamos que eso iba a ser nacional, que sí, que vamos a pasársela a tales directores de tales ciudades, para ver qué pasa. Pero inicialmente era para pegarlo en Cartagena, ¿con qué intención? Para recoger plata para que Calet terminara de grabar el CD. Me llaman, yo estaba en Bogotá. Ey, Ñoñín, escucha la última canción que hice, pero no estoy seguro. Yo decía, esta vaina qué, champeta, salsa, que yo no sabía qué era. Esa fue la impresión que le dio a todos. Algo raro, pero está chévere. Tiene viaje. Empezamos a escuchar la canción. Y escucha la canción, y escucha, y digo, ¿cómo se baila? Y yo decía a mis compañeros, ¿pero cómo se baila? Y yo le dije, no sé cómo se baila, pero me vamos a bailar. Grábala, que eso va a ser un éxito, eso tiene que ser un éxito. Ya, y así fue. Pegó impresionantemente esa canción, impresionante. Se la había hecho a una novia cartagena que se llama Mari. Le hizo Vivo en el Limbo en un momento que habían como discutido y todo eso. Por eso era una canción que dice que dejarte no lo haría de nuevo. Con 50 mil pesos hicieron el éxito más grande que hubo hace 10 años y que todavía se escucha, que es Vivo en el Limbo. Tempranito coloqué la canción. Eso fue de una. De esas canciones que te dan reacción inmediata, que los oyentes llaman. Repite esa canción, repite. Yo no sé quién es, pero repítela, repítela. Y me tocó repetirla dos veces y de ahí ese día se olvidó el boom. Lo que ocurrió con la canción, mucha gente la cantaba, mucha gente le gustó. Lo que tratamos de reflejar en el video es eso, que lo cantan los bomberos, los enfermeros. Te veo y me siento como que ella está muriendo de la risa que tiene al lado a la mujer que amaba. El video de la canción Vivo en el Limbo se realizó en Barranquilla. Bajo la dirección de Aaron Kimi, de aquí aparece con Juanca Ricardo, quien fuera su acordeonero, su compañero de parrandas hasta el día de su muerte. Esta producción estaba expuesta en los niveles de mayor rotación en los diferentes noticieros y programas de televisión del país. Era el video más pedido por los televidentes en Colombia. Vivo en el Limbo logró que la juventud tuviera identidad. Cada década, cada juventud requiere tener un sonido propio y una forma distinta. Y Caler la propuso, tuvo mucha identidad. En el mes de abril de 2015, la prestigiosa revista TV y novelas escogió como el artista central en su noche de entrega de premios, luego de una encuesta realizada entre sus lectores. Esa inolvidable noche, Caler vio como los actores y las actrices más importantes del país coreaban su canción. El artista estaba feliz. Yo le decía a mi esposa, mira eso, mira por dónde va este señor. O sea, increíble. Lo hicimos aquí, lo fabricamos acá, mira por dónde va. Ya cuando vi eso, yo dije, no, ya este señor se convirtió en una estrella, definitivamente. También fue una de las estrellas más ovacionadas del Festival de la Leyenda Vallenata en Valledupar, en la Feria de las Flores en Medellín y hasta en San José del Guaviare. El artista logró lo impensable, ser una de las estrellas principales en el concierto de pop rock, más importante que se realizó ese año en Colombia. Los 40.000 asistentes al Estadio El Campín lo ovacionaron de una manera impresionante. Esa noche compartió escenario con Carlos Vives, Lucas Arnau, Mahía, los de adentro y otras grandes figuras. Mi hijo se sintió realizado en ese concierto, ¿sabes? Cuando Calé daba la vuelta, él nos miraba a todos nosotros, a nosotros sus músicos, a toda su agrupación, y él se mordía los dientes así como que, ¿qué está pasando, man? Por primera vez enfrentarse a un tanto público en Bogotá y que todo ese público cantara su canción, él dijo, si esto es con este tema, ¿cómo será con lo que viene? Desde que salimos de Bogotá, yo pienso que hasta el último momento de su vida hablamos del concierto. Él no lo superaba. O sea, él estaba muy emocionado. Eso para mí me dejó marcada, porque él se presenta viernes o sábado o algo así. Compartí con mi hijo, yo lo recibí ese día en el aeropuerto en Cartagena, porque mi hijo venía allá de Bogotá. Fue la felicidad más grande que pude recibir y eso fue lo que más me marcó a mí, fue eso. En torno a la vida de Calé se han generado muchos mitos. En el Bajo Mundo se dijo que su alma fue ofrecida al diablo a cambio de su éxito musical. Un pacto lo realizaron padre e hijo en el Monte de Sorte, en Venezuela, un sitio espiritista ubicado en el estado de Yaracú. Para el maestro Miguel, estos comentarios son dolorosos, irrespetuosos y ofensivos. El artista sale en defensa de su hijo, de su familia y de su amor a Dios. Yo los mitos no creo, creo en Dios. Y yo creo que si Dios permitió de que mi hijo fuera un ángel, cantor, y que le dio permiso hasta ahí, hasta ahí. Pero eso de que pronto Calé haya hecho a vender el alma, se la vendió a Dios. No tengo mitos ni haré mitos con nadie, si se me aparece con 60 mil millones de pesos. El único pacto que yo he hecho ha sido con Dios. Al regresar, reconstruiremos como fueron los últimos instantes de vida de Calé. Mami, acompáñame a Montería. Están viendo ese dice de mí, la vida de Calé Morales. Ya regresamos. En Se Dice de Mí, estamos conociendo los últimos instantes en la vida de Calé Morales. Le dije que ya yo me venía para Valledupar y me dijo, mami, acompáñame a Montería. Y le dije que no, que no podía acompañarlo, que tenía unas vueltas pendientes acá en Valledupar, pero que lo esperaba el martes. Martes 23 de agosto de 2005, eran las 2.45 de la tarde. Calé y su hermano Keiner viajaban de Cartagena a Valledupar. Ese día hablamos y yo, en el momento que yo cuelgo la llamada, corto la llamada, yo le digo a las personas con que estaba almorzando en ese momento, le digo, mira, esta llamada me parece tan rara, Calé no me llama a esta hora, voy a llamarlo porque, no sé, presiento algo. Los hijos de Miguel y Nevis iban a bordo de una camioneta Toyota Land Cruiser modelo 1997, un regalo de su amigo y compadre Silvestre D'Angon. Iban en el kilómetro 43, entre los municipios de Plato y el difícil Magdalena. Faltaban 26 kilómetros para llegar a Bosconia en el Cesar. Es como eso que tiene una madre que siempre presiente todas las cosas que le van a suceder a sus hijos, es como de pronto algo le dice a uno, si me entiende. Y fue justo ahí, en la troncal de los contenedores, donde una llanta delantera del vehículo cayó en un diámetro aproximado de 2 metros 20 centímetros, haciendo que Calé perdiera el control del vehículo. Fue varias vueltas y finalmente quedó a un costado de la carretera. Estaban maravillados. En el momento de quien nos recoge, que es el bus que se acababa de pasar él en su carro, que fue quien nos recogió, que salvarán al hermano que había perdido el conocimiento. Y él no había perdido el conocimiento. A mí me tiran en el pasillo del bus y él se sienta. Dice el señor del bus que cuando él se sienta, él hace este esto. Cuando él hace esto, él hace esto. Y ahí queda. Los hermanos fueron auxiliados y llevados inicialmente al centro médico de Plato. Luego, horas más tarde, los trasladaron al hospital de Boca Grande, en Cartagena. Recibimos la noticia mientras que lo ubicaban. No sabíamos si lo iban a llevar para Cartagena. Le dije a Miguel, no aguanto más. Si tú no arrancas, yo me voy. La noticia se extendió de manera inmediata. Mira que venían viajando dos y yo siempre decía, ¿qué le pasó a mi hijo? Desde el primer momento en que me dijeron que mis hijos se habían accidentado. Valle Dupar se revolucionó. La angustia se apoderó de sus familiares, de sus amigos, de sus seguidores. Comenzaron fuertes cadenas de oración para pedir por la pronta recuperación de los hermanos Mora Destroya. Siempre decía, Dios mío, Señor, ¿qué me le pasó a mi hijo? ¿qué me le pasó a mí? Y ya tuve como ese presentimiento de que era él. Esa noche llovió en el valle. El cielo estaba llorando. Las emisoras programaban una y otra vez las canciones de Calet. Era una forma de decirle, Calet, estamos contigo. Yo sabía que mi hijo se iba a morir. Mi instinto de madre me decía que era él. Y ahí en plato yo le dije a mi hermano, nosotros, ahí me bajé de la camioneta, yo me bajé. Y ahí me abracé con mi hermano y le dije a mi hermano, mi hijo se murió. La batalla fue inútil. Horas más tarde, a las 8 y 15 de la mañana del 24 de agosto de 2005, la vida de Calet se apagó para siempre. Murió esta mañana el cantautor Calet Morales, considerado como la figura más representativa de la llamada nueva ola del vallenato. Dos meses atrás había cumplido 21 años. Hasta hoy todavía me las pregunto, ¿por qué no lo acompañé? ¿por qué no fui con mi hijo? De pronto hubiese sido el día para nosotros dos, verme ido yo con mi hijo de una vez, o de pronto no le hubiese pasado a mi hijo, ¿ya? El dolor arropó a los amantes de su música. El país se vistió de luto. Hubiese preferido que me pasara a mí, pero que no le pasara a él, por todo lo que yo veía en él, todo lo que yo creía de él. Tres días después del accidente, Calet Morales fue sepultado en el cementerio Jardines de Lección, en Valledupal. Han pasado ya 10 años de aquella triste despedida. Calet Morales no deja de ser noticia. Las tumbas de los cantantes de música vallenata, Diomedes Díaz y Calet Morales, en el cementerio del Exe Homo de Valledupal, amanecieron semidestruidas. Un hombre llamado Carlos Arturo Fabra Morales, de 41 años, ingresó a altas horas de la madrugada y al parecer intentó destrozarlas. La policía del Cesar lo capturó y fue judicializado por el delito de daño a bien ajeno. No se le comprobó que las tumbas fueron profanadas. Es un respeto por los muertos, por las tumbas que hay aquí en el cementerio Jardines de Lección. Varios puntos quedaron inconclusos en la vida de Calet. Que me ayudara a hacer tareas, que lo amo mucho y que lo extraño. No pudo ganarse el premio Grammy con el que tanto soñaba. Tampoco compró su casa en Miami. Por allá estuviéramos todos porque ese era su propósito. Decía, me tienen que seguir porque a todos me los voy a llevar. No alcanzó a cantar a dúo con Katrina Liet en el fashion show de su colegio. La ceremonia fue 15 días después de su muerte. La niña cantó sola. Me faltó demasiado su apoyo, su cariño. Tampoco logró llegar en helicóptero para presentar su show en el Festival de la Leyenda Vallenata. Él sí logró la gloria en poco tiempo. Ese es otro ejemplo que nos puede dar también la vida. La muerte de Calet dejó un vacío muy grande en su familia, entre sus amigos y en el género vallenato. Nos hace mucha falta, amigos míos. Luego de su muerte, sus seguidores se unieron aún más y crearon un movimiento musical llamado Caletismo. Hace 10 años que su líder no está, pero ellos siguen venerando su legado. Una vez él muere, se empuja y se libera todos los sonidos del momento y se volvió el artista más importante de ese momento. Estaba pendiente de sacar un libro. Estábamos preparando, pues, hacer un concierto del Caletismo y decirle a Valledupar, a decirle a Colombia y al mundo, gracias, porque el Caletismo sigue vivo. La familia Morales Troya no se ha logrado recuperar del inmenso dolor de su despedida. Calet es venerado diariamente en su casa. Que lo sigo queriendo, que lo sigo amando igual, porque para mí mi hijo no ha muerto. Mi hijo va en mi corazón, va en mi alma. Siempre dejó algo, siempre marcó en cada una de las personas, dejó ahí como esa marquita, esa huella. Ya él es único, él es especial y único para mí. Siempre lo voy a llevar en mi corazón, aquel día que yo me llegue a encontrarme con él allá. La vida de Miguel, de Nevis y de sus hijos nunca más volvió a ser la misma desde la partida de Calet. El vacío está latente. Y cada vez que lo escucho es como si estuviera cantándome a mí. Siempre seré un caletista de corazón. A veces he querido salir, gritar, correr, como que de pronto hay veces y no quisiera morirme también. Te veo y te pienso como el hijo que yo llevo por dentro. Y que Calet, toda Colombia y el mundo te siguen queriendo. Desde el momento en que me hiciste estar conmigo, no me sobran las palabras para descifrar mi amor. Hay que ser feliz, desde el momento en que tus ojos me miraron, desde el momento en que tus labios me besaron. Hay que por ti luché, que por ti peleé. Hoy sus hermanos recorren el país con su música. Los K Morales no permitirán que su legado muera. Yo defiendo hoy en día el estilo musical de los K Morales. Yo lo defiendo porque eso es Calet. Calet está vivo, claro que está vivo. Calet, su voz, su música, su talento lo hicieron inmortal. Un joven que a sus 21 años logró dividir la historia del vallenato en Colombia. Para mí es un orgullo, ver dado una persona como lo fue mi hija. Calet demostró que sí se puede ser romántico y moderno al mismo tiempo. Esta es mi canción de despedida. Su legado está intacto. Cada vez que uno de sus contemporáneos se sube a un escenario, se le rinde homenaje a su música. Porque las bases de la nueva ola del vallenato fueron creadas por él, por el inolvidable Calet Morales. Y hoy todos, quiéranlo o no, le siguen sus pasos. Esa estrella que trajo todo ese brillo y de repente se apagó.